Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida y como todo tiene su parte positiva y negativa. En el lado más oscuro están los posibles ataques que podemos recibir por parte de los delincuentes. Dentro de los ciberataques pues la verdad es que tenemos una gran variedad de conductas delictivas que pueden hacer que una persona que utiliza su ordenador sea víctima de un delito. Puede ser víctima de una estafa en la cual, que lo más frecuente de una forma u otra, terceras personas consiguen retirarle, por ejemplo, dinero de la cuenta corriente. Solo en Castilla-La Mancha recibimos unos 2.400 ciberataques al día. Se trata de bots controlados por ciberdelincuentes que propagan virus, spam y pueden cometer delitos y fraudes en la red. Estos ataques que se están produciendo ahora, que son de los llamados ransomware, que nos bloquean el ordenador, ahora mismo está adoptando la variedad de, también, aparte de bloquear, encriptar los archivos. En el caso de verse afectados hay que denunciar y, sobre todo, nunca ingresar el dinero solicitado. Estos casos son denunciables. Al fin y al cabo estamos siendo objeto de unos daños que se producen en nuestro ordenador. Tenemos unos archivos que nos dejan inservibles y también, obviamente, nos están extorsionando de una forma para conseguir, a cambio, que les demos un dinero que, por otra parte, si se efectúa este pago, tampoco tenemos ninguna garantía de que vayamos a recibir esa clave con la cual nos van a desbloquear los archivos. En los últimos años este tipo de delitos ha ido creciendo. Para ello, las diferentes comisarías han tenido que adaptarse a los nuevos delitos. Toda operación deja unas huellas que se pueden seguir. Por eso ya, si antiguamente no era tan frecuente, poco a poco fueron surgiendo, ahora ya es todas las comisarías, todas las dependencias, a un mayor nivel o menor de especialización, con más o con menores efectivos, pero todas cuentan con grupos o brigadas, en el caso de dependencias mayores, especializadas, y contando con miembros que están formados para investigar delitos tecnológicos, muchos de ellos de forma exclusiva. Es recomendable tener actualizado el sistema operativo y un potente antivirus. Consejos para no llevarnos un buen susto.